Lo que todos querían saber es sí, sí terminamos. He decidido ponerle fin a nuestra relación. Hay muchas cosas que no me aguanto y no me tengo por qué aguantar. Entonces decido dar un paso a un lado. Creo que para este tipo de shows es mejor estar solo. Yo no cuento con la suficiente madurez para aguantarme este tipo de cosas. Entonces la verdad prefiero estar sola. No tengo nada para decir. Lo único que le puedo decir a los ANSES es no lo molesten, déjenlo quieto, ¿me entiendes? Y ya, pasemos la página. No quiero dar como muchas explicaciones, no sé qué quieran saber, la verdad. Pero pues ya todo llegó a su fin. Estábamos un poquito mal incluso antes de que todo sucediera. Yo la verdad no es que confíe mucho en la gente y con justa razón. Decidir qué bando coger las vendas que dan. Listo. Les pido perdón a todos. Los decepcioné. Pero hay cosas que no me puedo aguantar. Hay cosas que son de mi personalidad. Yo, por ejemplo, hay trabajos que no... Si yo estoy en pareja hay trabajos que no... No aceptaría, pero a veces la gente no sabe diferenciar de ese tipo de cosas. Yo si estuviera en pareja no aceptaría un tipo de trabajo de esos donde hay tanto contacto físico, la verdad. Entonces, yo... A mí también me hicieron la misma oferta y yo, ¿saben qué dije? Yo dije no. No, porque esto podría resultar en problemas, entonces no. Hay de trabajos a trabajos, es lo único que puedo decir. Listo. Y ese tipo de trabajos a mí no me gustan. Me parecen irresp... Pues me parecen una falta de respeto. Ese tipo de trabajos para solteros. Entonces yo dije no parte, este man tiene que estar soltero. Colaboremosle. Chao amigo y gracias. Eso fue lo único que pasó. Listo. Para que estén enterados y se encarguen de... Contarle el rumor a todos. Recuerden contarle el rumor a todos. Y ya no somos. ¿Ok? Y si sí o no, pues les digo no. Nos vemos en el próximo en vivo envidioso. Y chao y gracias por conectarse. Los quiero mucho.